Erling Haaland está destinado a la grandeza, así lo demuestran sus números en su primera temporada en la Premier League con el Manchester City. En esta jornada ante el Southampton marcó un doblete que le permite alcanzar los 30 goles en Premier y completó los 200 goles como jugador profesional, 200 tantos en apenas 22 años. Y es que su segundo gol de la jornada demuestra que no hay balón imposible para el noruego, que tiene todos los recursos para lograr marcar. Con una media tijera espectacular marcó su golazo número 200 de su carrera. Los números de Haaland son abrumadores, ha llegado a los 200 tantos marcando, 20 goles en su primer equipo molde, 29 tantos con el Salzburgo, 86 con el Borussia Dortmund, 44 con el Manchester City hasta el momento y 21 goles con la selección de Noruega. 200 goles en 227 partidos son los tremendos números de Haaland. El noruego en esta jornada ha vuelto a ser el festejo de meditación tras su golazo de media tijera. En su primera temporada en Inglaterra se pone a solo 4 goles de alcanzar el máximo número de goles en la Premier en una sola temporada. A falta de 9 jornadas indudablemente este récord será del noruego.